como iniciar un masaje en ligamentos de rodilla. Hacemos una descomprensión del ligamento cruzado anterior. Presta atención a esta técnica. Liberamos la articulación de la rodilla con una técnica manual. Mira este movimiento. Nos ayuda a liberar la artrosis y la degeneración de la articulación. Hacemos un ajuste de la rodilla y la reducimos en su sitio. Hacemos un ajuste de los platos distales de la rodilla y descompresionamos los meniscos. Hacemosunido de la rodilla. Hacemosunido de la rodilla. Hacemosunido de la rodilla. Gracias.